Cásera por maya va la cebolla, le llamo las mandarinas, los limones, las naranjas, Cásera quiere cebolla, quiere papa, Cáserita. Hay papa por saco, Cásera le damos vaciado los sacos de papa y naranja y limones, Cásera quiere naranja, quiere limones, Cáserita. Le llamo la buena papa, Cáserita, papita buena, por saco llegó la papa. Bajo la papa, compre papa, señora le damos vaciado los sacos de papa. Hay cebolla, Cásera por maya va la cebolla, le llamo la cebolla, le llamo la cebolla, le llamo la cebolla.